Yo soy coproductor de Vicky Cristina Barcelona, de cómo el dinero público tiene que repercutir en lo público y no ser privatizado. La película Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen fue generosamente subvencionada por el Ayuntamiento de Barcelona. Los resultados de desarrollos financiados con dinero público, aunque puedan ser destinados a la explotación comercial, deberían ser publicados bajo una licencia libre en la proporción correspondiente de la aportación pública recibida. Todos los sistemas legales deberían facilitar y promover las licencias que permiten el compartir en la misma medida que las licencias propietarias. Se debe permitir el libre acceso, enlace e indexado de cualquier trabajo que esté a disposición del público en Internet. La duración del copyright no debe exceder el mínimo expuesto en el convenio de Berna. Una duración excesiva no beneficia a los usuarios ni a los autores. A. No deben estar sujetos a copyright las leyes, informes gubernamentales, documentos y discursos políticos o demás documentos de instituciones públicas.